La inmunidad es un privilegio que existe desde que somos república, con la finalidad de proteger a las minorías parlamentarias de ser perseguidas y arrestadas por sus opiniones. Bajo el artículo 93 de la Constitución, nuestros 130 congresistas están protegidos de, uno, ser procesados, es decir, enjuiciados, y dos, ser detenidos, arrestados, es decir, tienen corona. Veamos cómo funciona con un ejemplo. ¿Qué le pasa a un congresista si mata a su mamá? Si comete el delito siendo congresista, no podrá ser procesado ni detenido, sin un permiso especial de levantamiento de inmunidad. ¿Y si el delito fue cometido antes? Pues una persona con un proceso judicial abierto puede postular y ser elegido como congresista. Y si dictan su condena una vez que asumió el cargo, no puede ser detenido hasta que se levante su inmunidad. No importa si es culpable, no importa si es condenado a 30 años de cárcel, nadie lo toca mientras tenga su corona. ¿Y quién es el encargado de levantar la inmunidad de un congresista? Pues el mismo Congreso. ¿Y suele hacerlo? No. Desde 1996 el Congreso ha rechazado más del 90% de las solicitudes de levantamiento de inmunidad, sea de proceso o de arresto. Otorongo no come otorongo. Y los delincuentes lo saben. Por eso la mejor forma de evitar la cárcel es volverse congresista, negociar con votos su protección y esperar que la condena prescriba. Por eso, hoy en día, la inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad parlamentaria. Y es el mecanismo más efectivo para que decenas de delincuentes evadan la justicia. ¿Y por qué nadie ha hecho nada al respecto? Hace un par de semanas el presidente presentó una ley de reforma constitucional para modificar el artículo 93 y que sea la Corte Suprema de Justicia la que levante la inmunidad de los congresistas, no ellos mismos. ¿Pero quién aprueba cualquier cambio en la Constitución? La respuesta es nuevamente el mismo Congreso. Por eso, frente a nuestros ojos, el Congreso parece que ha decidido no discutir la propuesta y archivar el proyecto. ¿Esto significa que no hay nada que podamos hacer? Sí, hay algo que podemos hacer. Informarnos, compartir la información y expresar nuestro inconformismo por todos los medios que podamos. No nos quedemos callados.